Cartoon Mouse es un personaje animado el cual se parece a Mickey Mouse, pero muchos dicen que esta criatura sería la versión maligna de Mickey. En la actualidad en internet están circulando algunos videos donde confirmarían su supuesta existencia. ¿Crees que sea real? Hoy veremos Cartoon Mouse captado en cámara. 1. Presta mucha atención a las imágenes que verás a continuación y saca tus propias conclusiones. Como se puede apreciar en el video, un par de sujetos se encontraban cruzando un puente, cuando para sorpresa de estas personas, una criatura muy tenebrosa aparece, comenzando a acercarse poco a poco hacia ellos. Según el testimonio de estos sujetos, luego de grabar con su teléfono este increíble hecho, salieron huyendo de ese lugar. Número 2. Un supermercado. El sujeto salió a explorar cerca de un bosque donde le habían mencionado la existencia de algunos animales bastante extraños. Al salir con su automóvil, llegó al lugar y comenzó a explorar los alrededores. Mientras caminaba, llegó hasta una antigua estación de trenes abandonada, sin imaginar el gran susto que se llevaría. Asombrosamente el personaje de Cartoon Mouse aparece, pero todo quedó registrado en video, confirmando la existencia de este personaje en la vida real. Número 3. Este video ha estado circulando en todo internet, causando una gran polémica. Como se puede ver en las imágenes, se logra apreciar a una niña pequeña, la cual está caminando junto a una enorme y extraña criatura. Según la persona que grabó este video, afirma que se trataría de Cartoon Mouse, el cual existiría en la vida real, y este video sería la evidencia. Pero muchas otras personas aseguran que todo sería mentira, y el video estaría editado. Número 4. Una jovencita afirma que pudo presenciar un suceso muy extraño. Ella había salido a comprar algunos medicamentos, ya que estaba un poco resfriada. Mientras caminaba, sucedió algo muy difícil de creer, pues por increíble que parezca, una enorme criatura, la cual nunca antes había visto, pasa caminando muy cerca de algunas casas. Sin pensarlo dos veces, esta señorita salió huyendo del lugar. Pero si prestamos atención al video muy atentamente por sus características, claramente se trataría del personaje de Cartoon Mouse. Número 5. Un tipo había salido a caminar por los alrededores de un bosque. Mientras caminaba, él logró escuchar un sonido bastante extraño. Él pensó que tal vez se trataba de algún animal salvaje, así que se esconde en unos arbustos. Mientras estaba esperando para ver de qué se trataba, asombrosamente logra ver a una extraña y misteriosa criatura, la cual tiene forma de un ratón. Muy cuidadosamente, saca su teléfono y logra grabarlo por algunos segundos. Al llegar a casa, decidió subir el video a internet, donde muchos afirmaron que se trataba de Cartoon Mouse. Número 6. Este video fue subido hace poco, y hasta el día de hoy sigue causando gran polémica en internet. Como podemos ver, un grupo de criaturas animadas se encontraban por los alrededores de un lugar abandonado. Las imágenes fueron proporcionadas por un sujeto, el cual estaba trabajando en una de las casas. Y según su testimonio, estas criaturas serían reales. Cierto o no, tú tienes la última palabra. 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 En todos estos videos, ¿crees que Cartoon Mouse existe? No olvides comentar. Nos vemos en el siguiente video.